Y hoy saludando con gusto a Diego Franco Jiménez, candidato a una diputación local en el Distrito 5 por Movimiento Ciudadano. Diego, buenos días, ¿cómo te encuentras? Hola, Saray, buenos días, buenos días a todo el auditorio, muy bien. Echándole, echándole vuelta al distrito, trabajando muy duro y bueno, pues preparándonos para el 2 de junio. Y justamente, Diego, en torno a esta preparación, en torno a estos trabajos que has estado realizando, platícanos cómo va tu campaña, qué recorridos has hecho, cuáles son las propuestas que has presentado. Muchas gracias, mira, Saray, yo creo que hoy ya prácticamente le di la vuelta al distrito, 11 municipios que integran el distrito, arrancando en Tomatlán y terminando por allá, en Atengo, Huachinango, Mizclán, Atenguillo, Talpa, Macota, y bueno, pues prácticamente ya le dimos la vuelta al distrito. Las propuestas son muy simples para nosotros, yo creo que es hoy hacer un solo distrito, tener una unidad completa, dejar de ver el distrito como sierra y costas y no unificarlo, y que lo veamos como lo que es, un distrito que en lo general tenemos muchísimas ventajas, dos aeropuertos internacionales que vamos a tener, vamos a tener tres pueblos mágicos, tendríamos ya prácticamente la ruta de la Raicilla con denominación de origen, y bueno, pues también presumir que tenemos la Virgen de Talpa, el puerto más amigable que es Puerto Vallarta, y el desarrollo turístico más importante de la región que es Calacatepec. Entonces estamos trabajando en armar un distrito completo, integral, y unirnos prácticamente a lo que son las propuestas del gobernador Pablo Lemus, en torno al económico, a lo social, al tema campesino, que no es que otra cosa, el fomento al agropecuario, que es un tema que en lo personal me gusta mucho, y que bueno, que nos va a dar un rendimiento para toda la región, y prepararnos para recibir los turistas que ya con la autopista nos empiezan a dar esas noticias de ocupación hotelera a los fines de semana. Diego, en estos recorridos que tú has hecho, y normalmente con la cercanía que llegas a tener con la gente, pues es muy común que la gente pues empiece a solicitar temas de servicios públicos, cuestiones, digamos, que más les surgen. Sin embargo, también hay que mencionar que muchas veces para que se puedan mejorar todos estos servicios, para que se puedan mejorar cada uno de los municipios que integran el quinto distrito, pues se requiere trabajo desde legislativo, se requiere bajar recursos, se requieren reformas. En este sentido, Diego, ¿cómo apoyar desde el Congreso a los municipios del quinto distrito? Lo acabas de decir tal cual, esa es la responsabilidad más fuerte que tenemos como diputados, es trabajar en el tema legislativo, trabajar desde el presupuesto, y esa es prácticamente la parte que me toca a mí, que es defender el distrito. Cada uno de los municipios integran una necesidad distinta, tú lo decías, la parte de Puerto Vallarta, los servicios públicos es fundamental, de lo que más se queja la gente, pero en el municipio es donde lo fuerte es lo ganadero, donde lo fuerte tenemos sí lo turístico, pero también lo alimenticio, y tenemos también un tipo de turismo distinto, que es el turismo religioso, que va en temporada. Entonces, técnicamente mi chamba es meterme a los presupuestos, podemos defenderlos en torno a las mismas propuestas que tengan los candidatos en lo municipal, y bueno, fortalecerlos desde la Cámara de Diputados locales. Y justamente desde el Congreso, Diego, ¿cómo hacerle, qué propuestas tú has pensado en torno a temas legislativos para apoyar a la población de este distrito? Como tú lo decías, digamos que las necesidades son propias de acuerdo a la región y de acuerdo a cada municipio, pero hay temas en lo común en lo que se deberá trabajar desde el Congreso. Mira, el tema educativo, yo creo que es importante reforzar el tema educativo, fortalecer el programa Recrea, que ya viene desde un apoyo constitucional, que no solo es entregar útiles mochiles, zapatos y uniformes, sino al fortalecimiento dentro de los planteles. Y hablamos desde el mantenimiento simple hasta el equipamiento ya de tecnología. Ya hablo de computadoras, hablo de internet, hablo de techumbres, que muchas veces en muchas escuelas no se tiene. Entonces, vamos a trabajar desde el Congreso con el presupuesto y hablamos específicamente por municipio. Cada uno tiene sus diferencias y cada uno tiene sus dificultades, pero en todos tenemos algo en común, que es un distrito muy integral. Y eso nos va a dar la fortaleza de poder trabajar en conjunto desde la ley de ingresos de cada municipio hasta la misma del Estado. Entonces, sobre eso vamos a trabajar, nos vamos a enfocar y créeme que lo que sí te puedo decir es que es un distrito bien chingón. Diego, ¿qué te dice la gente en este acercamiento que has tenido con ellos en estos recorridos que ya has estado realizando desde que comenzó tu campaña? Mira, lo primero es la falta de diputados que hemos tenido. Técnicamente no conocen a sus diputados actuales, tampoco ha tenido presencia. Y bueno, creo que esa es la queja más recurrente de todos los días, es saber si regresa, ojalá y regrese. No conocemos a los anteriores. Ha sido una permanente el hecho de que los diputados no han tenido presencia en el distrito y es algo a lo que yo me quiero enfocar y estoy trabajando de tener presencia no solo en Puerto Vallarta, sino en todo el distrito, porque la parte de población más fuerte o los votos como se puede manejar son en Puerto Vallarta, pero todos los municipios de todo el distrito son importantes. Y eso es en lo que más me he enfocado y es la queja permanente que tenemos dentro del distrito, la falta de presencia y la falta de atención de los diputados. Diego, platícanos, ¿cómo va tu agenda de trabajo? Es decir, ¿qué municipios vas a estar revisitando en los próximos días? ¿Cuáles son las actividades que estarás teniendo? Bueno, voy a estar en Puerto Vallarta lo que es miércoles, jueves, viernes, el sábado y el domingo estaré en Huachinango, estaré en Talpa y estaré en Mascotas. Son los tres municipios en los que voy a poder estar la semana. Ya estuve ayer en Nizclán, estuve también en Atenguillo y en Talpa el día de ayer. Pero pues ya terminar la semana recorriendo prácticamente el 70% del municipio y así lo estaría haciendo semana por semana, dedicándole cuatro días a Vallarta y tres días al distrito. Por último, Diego, también cuéntanos, ¿cómo va el tema del partido? ¿Cómo has visto el desarrollo del proceso electoral? ¿Tú que has estado también recorriendo algunos municipios? ¿Qué obstáculos han tenido? ¿Cómo ves el ánimo de la gente en este proceso electoral? Yo creo que poco a poco ha venido surgiendo ese efecto del crecimiento, sobre todo del morbo de ver cómo van los partidos, qué ventas del más grande, qué ventas más chiquitos, cuál es el que tiene más fuerza. Yo creo que Movimiento Ciudadano se encuentra unido, se encuentra fortalecido y creo que tiene muy claro el proyecto de gobierno y que viene muy enlazado con lo estatal, viene muy ligado con Pablo Lemus Navarro, quien es nuestro candidato a gobernador, y viene desarrollándose en un esquema de alegría. Yo creo que hoy estamos buscando una campaña alegre, una campaña de propuestas, y estamos evitando tener confrontaciones y también tener un desgaste social, más bien presentar las propuestas que permitan ser una opción rentable para el día 2 de junio. Y en eso estamos trabajando. La unidad en el distrito se siente, se percibe, y bueno, pues estamos trabajando de la mano de cada uno de los candidatos alcaldes que nos da la oportunidad de visitarlos, de conocer y trabajar en equipo con la misma ciudadanía. Muy bien, Diego. Pues yo te agradezco mucho por compartirnos las actividades que has estado desarrollando en los últimos días, lo que viene dentro de tu agenda de trabajo, las propuestas que has estado pues ahí consensando con la gente. Espero pronto volver a contactarte, que sigamos platicando en torno a todo este proceso electoral. Muchísimas gracias, Diego. Gracias, Saray, gracias a todo el auditorio. Bonito fin, bonita semana.